Danny Alves será detenido por presunta agresión sexual Danny Alves, jugador de Pumas, será detenido este viernes por una presunta agresión sexual en una discoteca en Barcelona. Así lo reveló el programa Y Ahora Son Soles de Antena 3. Los presuntos hechos sucedieron el 30 de diciembre pasado en el antro Zunot, ubicado en Barcelona, España. Tras darse a conocer el escándalo, Danny Alves aceptó que estuvo en la discoteca el día del supuesto acoso. Sin embargo, reveló que estaba con unos amigos cuando un grupo de chicas se les acercó para hablar con ellos. Según muestran las cámaras de seguridad del local, el brasileño y una de las jóvenes van al baño y a la vez salen unos segundos después. Ella aseguró que Alves le hizo tocamientos, algo que él ha desmentido en un video que envió en exclusiva al programa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.